hasta los tuétanos, hasta las puntas de nuestros cabellos. El Poder Ejecutivo depositó el pasado miércoles, o sea, de la semana pasada, en el Congreso Nacional, un proyecto en el cual solicita a la Cámara de Diputados la aprobación de un préstamo de 100 millones de dólares estadounidenses. El gobierno envió documento, pide el presidente Abinader a la Cámara de Diputados, al presidente Alfredo Pacheco, y explica que este dinero fue acordado con la Agencia de Francia de Desarrollo para el apoyo presupuestario en la ejecución de una iniciativa gubernamental. ¿Entendieron cuál es el concepto del préstamo? Para ejecutar una iniciativa gubernamental. Específicamente, el gobierno busca implementar esta partida monetaria con la finalidad de respaldar el programa de acción climática para el desarrollo económico sostenido. Oyeron, van a implementar, respaldar el programa de acción climática para el desarrollo económico sostenido. Explícame eso, que yo no lo entendí. Como que coger 100 millones de dólares para ser invertido en ese programa, yo no sé si es que yo soy muy ignorante, pero como que lo encuentro excesivo. Son 500 millones de pesos que se van a destinar a ese programa de acción climática, el cual no se le explica a nadie en qué consiste esa acción climática para el desarrollo sostenible. Me gustaría que el gobierno, a nosotros, los ignorantes, los poco conocedores de muchas cosas, pero que si somos pueblo y si somos los que nos van a cargar el dado para pagar ese dinero, necesitamos mayores explicaciones. Que esos programas se han explicado, desglosado, tantas partidas para esto, tantas partidas para el otro, y que se vea y se palpe la inversión, no solamente en papeles, sino que se vea. Miren, la partida se le está entregando a tal y cual departamento, y se ha ejecutado y que ese departamento a su vez se ejecute en esas acciones, para nosotros tener la tranquilidad de saber de que estamos pagando algo que de verdad vale la pena y que va a ser frutífero, que va a ser beneficioso para todos. No así, no así, a lo que te dicen, cuando tú le pedías dinero a la pareja, que ya eso no se usa, ya todo el mundo se gana su cuarto, mira, yo necesito que tú me des 3,000 pesos, un número, y para qué tú quieres 3,000 pesos, porque esa es la primera palabra que te dicen, por eso yo me aprendí a liberar. Ay, yo me, quiero comprarme ropa, al final te dan los 3,000 pesos, y no llega nada a la casa, no te ven con nada, ni siquiera con un collarcito nuevo, y tú dices, pero bueno, acá hay los cuartos, ¿dónde están? Pues yo le di para esto, y yo no veo las acciones, yo no veo que se ha estrenado ni siquiera una chaquetica nueva, y eso es lo que yo estoy interpretando, ya en el lenguaje llano, en el lenguaje populacho nuestro, ¿qué están haciendo con nosotros? Porque dentro de tantos miles y miles de dólares, que estamos endeudados, yo no he visto las acciones que me palpen a mí la conciencia, de yo saber que estoy tranquila de que ese dinero está invertido, no digo que no, ni que se lo han cogido, pero ¿dónde está? Muéstrenlo, que no me siento satisfecha, se invierten algunas cosas, y otras se van en los proyectos, y en las reuniones, y en los eventos, pero las acciones siempre se quedan cortas, y debe ser a lo inverso, y si ustedes entienden que estamos equivocados, yo como simple ciudadano de este país, también merezco una explicación, por ignorante que uno se vea, porque no es lo que andamos buscando, queremos sí avanzar, pero así no se puede, yo no le veo la gracia, nada más puya y puya y puya, y dice un refrán que con candela y puya, hasta el diablo suda, Aerodón, Aeropuertos Dominicanos, voy con otra, toma un préstamo, nada más y nada menos, de 940 millones de dólares, para pagarle al Estado Dominicano, esa otra como que yo la veo un poquito ambigua, parece que no hay exactamente, no hay ningún tipo de ingreso, no hay nada, no se produce, muy bien mello, no se produce nada, para entonces hay que coger prestado, como dijo el muchacho ese que metieron preso, porque le dijo que aquí se cae un blog, y hay que coger 200 millones de pesos, de dólares prestados, eso mismo está pasando aquí, porque lo que nosotros tributamos como Estado, como contribuyentes, que somos todos, no se refleja en la población, yo no sé, los que le quitan a los que han sometido a la justicia, y que han devuelto, tras negociaciones, yo no lo veo reflejado en nada, y la firma de aeropuertos dominicanos, Aerodón, subsidiaría la multinacional, subsidiaría, de la multinacional de Vinci Aipor, anunció el domingo, que cerró exitosamente una financiación, por 940 millones de dólares, para cumplir con las obligaciones, de un contrato de concepción, renovado, que alcanzó con el gobierno dominicano, a finales del año pasado, Aerodón dijo, en un comunicado, que la suma corresponde, a una emisión global, de bonos, por 500 millones de dólares, y un contrato de crédito, por 440 millones de dólares, también, operaciones que se cerraron en julio, la operación de crédito, fue liderada, por el Banco Popular Dominicano, Banco Múltiple, Banco Latinoamericano, de Comercio Exterior, Nueva York Agency, Citigroup, Global Maker, y J.P. Morgan Chase Bank, y el Banco Popular Bank. Sigue la fiesta, la fiesta va en su apogeo.